Buscando ayudar a niños que padecen enfermedades como cáncer y otras degenerativas, se organizó este domingo un concierto de beneficiencia. En el evento altruista, la actriz Marta Mariana y el actor Fernando Luján formaron parte de esta puesta en escena que se realizó en la Plaza de Toros de Jico. Al respecto, la presidenta del DIF Municipal de Jico, Dulce María Llobal explicó. Es una causa muy noble porque va enfocado a apoyar a niños que padecen situaciones de enfermedades como cáncer, como enfermedades degenerativas y que muchas veces estas enfermedades son muy costosas, muy prolongadas y pues para gente más vulnerable, más necesitada. Marta Mariana mencionó que en el tema de salud no hay los recursos suficientes, por lo que decidió, con su marido Fernando Luján, recaudar recursos y apoyos para niños con diferentes padecimientos. Que estábamos platicando de las necesidades que se tenían en este momento y de repente de la falta de recursos, por más dinero que haya para algo, no alcanza cuando se trata de salud. Entonces, en ese momento, bueno, pues empezamos a hablar del tema, es algo que a título personal, a nombre de mi marido y mío, es algo que siempre hemos tratado de, pues creemos que si para algo sirve ser una figura pública y ser actores, es para poder dar algo de lo que, lo mucho que a nosotros nos ha dado nuestra carrera artística. Alfonso Argelini, director de la Fundación Cali Timushaski, mencionó que es importante la cooperación de la sociedad en este tipo de eventos, pues los recursos gubernamentales son insuficientes. Entonces, este evento es uno de tantos que demuestra que estamos en el tiempo que debemos de pensar que la sociedad civil unida es el único camino que tenemos para lograr el crecimiento de México. Creo que es tiempo de que todos seamos conscientes de que hay que dejar de pensar que el gobierno nos resuelve todos los problemas, que las autoridades nos tienen que resolver todo. Creo que el mundo del futuro es cuando la sociedad consciente de las necesidades que tenemos para salir adelante, unidos, podemos lograr verdaderamente las cosas con éxito. En este evento, Ayuda Entre Amigos, busca por el momento ayudar a 20 niños en su tratamiento completo de cáncer. Fátima Vela, Más Noticias.